Es como en la vida misma, esta semana ha estado intensa y profundamente sensible por la pérdida de nuestro amigo y compañero Manolo Toledo. Pero sabemos que el show debe continuar, así que entre lágrimas y risas, vamos a recordar los mejores momentos de esta semana. Ayer morí, sí. Qué raro hablar de mi propia muerte. En los humanos hay un tanto de pensamiento inmortal. Escuchamos que muere un amigo, un compañero, un familiar, pero no imaginamos que seremos nosotros los que de pronto, sin avisar, sin esperarlo, sin despedirnos, nos convertimos en la triste sorpresa de quienes nos aman y nos conocen. Ayer me convertí en esta triste noticia y vi, mientras me desprendía de mi cuerpo a mis seres queridos, intentando revivirme. Lo que tanto nos ha contado sobre cómo pasan los momentos más importantes de nuestra vida, mientras se nos va el último suspiro. La nuca. ¡No se vale que estén soplando! Sí. El... ni es. Se vale, se vale. Nudillos. Cinco, cuatro, tres. Neuronas. Ay, los nódulos. Sí. ¿Que ya dijo cinco, cuatro o qué? No, güey. No, no, se todavía estuvo en tiempo. Casi pierde. La... La nuez, Adán. O la nuez de... Es la manzana. La manzana, pero también se le llama la nuez. Las nueces, las nueces. O sea, no existe. ¿Sí? ¿Entendiste? No, güey, no son nueces de ninguna manera. Ya, y vas con el urólogo para que te revise las nueces. Sí, no. Venga, Otan. No necesito de tu amor, yo tengo, yo tengo... Tres canciones de cuna. Este... A la rurru nena, tinkle, tinkle little star y este... Changuicha. Ay, Changuicha, no. A mí me dormían con esa. Claro que sí. Y se nota que eres mayor, ¿eh? Porque tres prendas, Marta, tres prendas que uses debajo de la ropa. Tus tapitas no cuentan. Calzones, truzas, brasier, este... Pantaletas. Pantaletas, ¿cuántas ellas tienen? No me digan pantaletas. Yo estoy de moderadora y no me toca. ¿Te enamoraste de algún ex profundamente por su físico más que de su forma de ser? Totalmente. ¡Qué prostitución, Luis Magia! No voy a decir quién. Sí, di. Pero preséntalo. ¿Qué era lo que más me gustaba? Su sexualidad. Quiero hacer un paréntesis para decirle a Mariana H que es Mariana H, ¿verdad? Sí, Mariana. Me encontré unos videos donde te vi. No sabes de verdad cómo me gusta, cómo hablas y cómo dices ciertas cosas. Me parece fantástico. Los puntos de vista y las cosas en las que dices, las cosas me parecen muy, muy chido y soy fan. Gracias. Y les mando eso, si las conozco. Me he metido en muchos problemas por eso, pero gracias. Te lo agradezco. Odín también, pero le vale. Que haya gente que diga eso, que tenga criterio para opinar. Está increíble. Qué buena onda, ¿eh? Tu cara de... ¿Es de mí? Sí, seguro que me va a regañar. No, lo hago.